Esta familia llegó desde Otavalo a la capital con un objetivo, conseguir para su hijo la medicina más cara del mundo. El esteo, un bebé de seis meses que tiene atrofia muscular espinal tipo 1, una enfermedad catastrófica que mata las neuronas motoras, las cuales controlan el movimiento de los músculos. Mientras pase el tiempo, mi bebé necesite de una sonda para alimentarse porque ya no va a poder hacer la deglución, le afecta la parte pulmonar y necesite una tracheotomía para poder respirar. Su madre, Laura Varela, relata que se dio cuenta de la enfermedad porque Teo no puede sostener su cabecita. Se ha convertido en una maratón y que en realidad cada día que pasa estamos a esperas de una esperanza, de respuestas, porque sabemos lo importante que es cada día que pasa. Para salvar a su bebé, ellos necesitan el medicamento Solgesma, el cual tiene un valor de dos millones de dólares. Es un valor realmente inalcanzable para una persona, especialmente en Ecuador. Los salarios no es que sean grandes, por decir voy a sacar un préstamo y con eso voy a pagar, no se va a poder. Por eso han desarrollado la campaña Valiente Teo, con la que esperan llegar a todos los ecuatorianos y también a las autoridades de salud del país. También el ISPOL, ya que mi esposo forma parte de la Policía Nacional, pueda también gestionar lo más pronto posible el medicamento. O sea, tendrían que ser a la par, porque este medicamento no puede ser traído si no es mediante el gobierno. Esta familia tiene menos de seis meses para alcanzar su meta. Caso contrario, el estado de salud de este hermoso bebé estaría en peligro. Es un dolor inexplicable, hemos sufrido lo suficiente, pero tenemos que ser fuertes para seguir sacándole adelante a mi hijo y luchar más que todo. Para ayudar a Teo puede comunicarse al 0967-5958-63. Si todos ponemos un granito de arena, ayudaremos a esta familia a acercarse a su meta. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas.